Querida familia, si no sobrevivo a esta tercera dosis que me han puesto de la vacuna, que me tiene absolutamente roto, que sepáis que os quiero muchísimo. Cuidadme a la heredera, por favor, eh. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hoy sí que es posible que salga en el canal con ojeras o con una cara que parezca de otra persona. Es normal. No por la heredera, que se ha portado muy bien esta noche, sino porque ayer me puse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y de verdad, eh. Le voy a poner un poco de sentido del humor a esto porque es la seña de identidad del canal, pero... Uy, la cosa está fea. Me siento como si hubiera chocado con Fernan Mendy. O sea, los dos corriendo por la banda, el más rápido que yo, obviamente, y de repente chocamos, pues así me siento. La espalda, las piernas, las cejas, las pestañas, la cabeza, todo. Una noche de estas para recordar toda la vida, de estas que dices, ¿tú has estado despierto toda la noche? Sí. ¿Por qué has estado de fiesta? No. No. ¿Porque la heredera estaba dando guerra? No. Pues porque no me podía ni cerrar los ojos del dolor. Pero bueno, contábamos con esto. Podía ser un día fastidiado por el tema de la vacuna y pues ya está. Querida moderna, te voy a ganar, eh. Te voy a ganar. Y sí, se cago unos días ahí. ¿Por qué haces vídeo o tal? Pues porque conocéis YouTube mejor que yo. Hay gente que lleva aquí muchos años viendo vídeos, viendo cómo funciona todo este engranaje de YouTube. Y YouTube te paga según se vean tus vídeos. Así que si no subes vídeos, no ganas nada de dinero. Y teniendo una niña recién nacida, pues no queda otra que echarle, o sea, darlo todo hasta días en los que a lo mejor dices, mira, yo me quedo en la cama, más a gusto, bueno, a gusto, y ya otro día. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. ¿Hay portadas? Obviamente. ¿Son flojas hoy? Sí. As y Marca se centran en el partidazo que hay esta noche en San Mames. Correcto. Espor y Mundo Deportivo, pues a lo suyo. Alama Traoré es el nuevo Mbappé también, seguramente. Y hay una gran ilusión en Barcelona, pero cuidado que Xavi a lo mejor quiere que juegue el Mbd. Muy bien. Por cierto, ahí estoy viendo el directo de Iñaki, directazo, y coincido con él. Lo he hablado, bueno, creo que lo hablé en mi directo anterior, en el que tuvimos a él, que por cierto, muchísimas gracias por la acogida, no tuvimos tanta gente como otras veces, hubo menos, pero no faltaron los veteranos y me lo volví a pasar muy bien, que eso es de lo que se trata. Que coincidimos Iñaki y yo, que es un partido muy duro, el de hoy es un partido en el que el Ramadiza a lo mejor no es que pueda partir o no como favorito, pero se encuentra en un contexto muy complejo, sin Benzema, con Vinicius, Rodrigo, Casemiro, Militao, recién aterrizados en España, sin Mendy, el lateral izquierdo seguramente sea David Álava, que es una garantía, pero claro, luego en el centro de la defensa te quedas sin Álava, jugarán Nacho Militao seguramente. Es un partido en el que el equipo está cogido con pinzas ante un Atletic, que va a tener el estadio a reventar, que ya ha demostrado ser un equipo muy complicado, que llega con sus jugadores en estado óptimo de forma, no sé si tiene alguna baja, me vais a perdonar, no sé si tiene una o dos ausencias, pero bueno, no comparable con el Real Madrid, y que además el Atletic es un equipo copero, estas noches le gustan mucho, ya demostró ante el Barcelona de lo que es capaz, así que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pero empezamos con las portadas de la presa catalana, aquí las tenéis. Mundo deportivo más músculo. Adama ha presentado a Aubameyang fichado. Traoré, cedido hasta junio con opción de compra, dice, quiero dar alegrías. Y Aubameyang firmó hasta 2025, con pacto de salida en 2023, y su cláusula es de 100 millones. La porta sobre Dembélé dice, Xavi decidirá, todo está abierto. Dani Alves, tal y como os contaba yo ayer, es el descartado y no estará inscrito en la Europa League. Además, Bartomeu pide el Forensic y estudia una posible querella. Me da que la guerra civilista del Barcelona va para largo. Abajo, Rayo Vallecano y Valencia ya están en las semifinales de la Copa del Rey. Y Rafael Nadal dice, no creo que 21 Grand Slabs sean suficientes. Diario Sport, el día de la bestia. Xavi ya tiene la potencia de una dama que espera seguir en el Barça a partir de junio cuando termine su sesión. El cantarano, encantado de regresar, vengo a demostrar el talento que tengo y a crecer junto al equipo. En otras noticias del Barça, presentarán hoy a Aubameyang, Xavi decidirá el caso de Dembélé y Alves fuera de la lista de la Europa League. Además, en la Liga Femenina, el Barça se pega a un fiestón en el campo del Levante y le gana 1-4. Bartomeu pide el Forensic y estudia presentar una demanda y el Athletic convencido de tumbar al Real Madrid. Bueno, pues músculo. Saca nada a Matraore, que es verdad que tiene músculos que yo no sabía ni que existían. Ese hombre parece un action man, pero bien hecho además. Y luego sacan a la Aubameyang, que Aubameyang es muy buen jugador, yo lo repito. Pero tiene la misma pinta que Medvede, o sea, una persona que parece que no está bien alimentada. De músculo a Aubameyang poco. Es mucho mejor futbolista, de hecho, que a la Matraore. Pero a nivel de músculo, a Aubameyang le veo más bien que me dan ganas de darle un colacao. Y unos sobaos y que se ponga a comer un poquito, pero bueno. Si a ellos les parece bien, quién soy yo para decirle a Sport, Mundo Deportivo y tal, que no celebren todos los fichajes. Como por ejemplo, celebraron el de Dani Alves, y ahora Dani Alves va a ver la Europa League en la grada. O como por ejemplo, celebraron que Dembélé era mejor que Mbappé, y ahora una parte del club dice Dembélé out, y la otra dice Dembélé in, que a lo mejor con el Super Hulk de Adama no nos llega. Pero bueno, es el Barça y le queremos así porque nos divierte y nos entretiene a todos. Portadas de la presa madrileña, que esta noche, repito... Por cierto, paréntesis, paréntesis. Me acabo de acordar, me ha habido un flash. Digo portadas de la prensa catalana, y ya hay un suscriptor que me echó la bronca, y con razón, por decir portadas de la prensa catalana, porque evidentemente hay muchos más periódicos, y no todos son como Sport y Mundo Deportivo. Así que voy a intentar corregir a partir de ahora y diré portadas de Sport y Mundo Deportivo. Porque repito, como os leo a todos siempre, luego saco mis conclusiones. Y este suscriptor en concreto tenía razón. Así que estas han sido las portadas de Sport y Mundo Deportivo. Perdón a los de la prensa catalana, obviamente, que habrá periódicos, medios de comunicación que funcionen decentemente. Y ahora sí, vamos con las portadas de la prensa madrileña de As y de Marca. Aquí las tenéis. Ash, adrenalina en la catedral. La ausencia de Benzema, el ogro del Athletic, marca un duelo copero apasionante. Vuelve Muniain en los vizcaínos. Los brasileños llegan a tiempo. Os recuerdo que el partido es a las 9 y media hora española. Arriba caso de Embele, la puerta marca el camino a Xavi. El presidente sugiere que no debe volver a jugar, aunque lo deja en manos del técnico. Adama presentado. Y Alves, fuera de Europa. Abajo, fiesta mayor en Vallecas. El rey ganó 1-0 en Mallorca. Hugo Duro en 100 de Mestalla. Venció el Valencia 2-1 al Cádiz. Partidazo en Anueta. Dice Morbo Total, Real Sociedad, Betis, Canales, Juanmi y William José ante la Real. Y premios Laureus. España busca hacer historia. El Barça femenino, Putellas, Pedri, Márquez, Susana Rodríguez y Alberto Ginés nominados. Y en la Euroliga, el Real Madrid remonta una desventaja de 16 puntos ante Olimpiakos y acaba ganando 75-67. Diario marca, cuarto asalto. Atletic y Real Madrid vuelven a verse las caras, esta vez en Copa. Tres precedentes, dos en Liga y uno en la Supercopa. Todos ellos con triunfo blanco. Pero Marcelino no se rinde y quiere hacer un partido largo para los de Ancelotti. Benzema es baja, pero Vinicius llega. También nos hablan de los otros duelos coperos. Y Avilameyan, culé y radiante en el barranco cuna del Ya azulgrana. Que tiene, como sabéis, ascendencia, perdón, de nuestro país. En Castilla y León, en concreto. El bueno de Pierre, América Avilameyan. Clásica de oro en Jaén, hablan de ciclismo. Y Djokovic, cuidado, se lo piensa. La victoria de Nadal puede hacer que se vacune. Nole, si me estás viendo, que sé que me ves. Yo lo dejo a tu elección. Si te quieres vacunar bien, si no tal. Yo no soy de los que pone cruces a la gente porque no se quiera vacunar, evidentemente. Pero mira cómo estoy hoy. Nole, mírame. Aparte de calor, eso ya lo sabíamos. Céntrate, por favor, céntrate. Estoy, te vacunas. Al día siguiente coges la raqueta. Vas a hacer un saque, se te cae el brazo. Se te cae el brazo. Yo te aviso. Si te quieres vacunar, bien. Pero que sepas que puedes acabar como yo. Repito, calvo, no. ¿Con muñecos de funko? Tampoco. ¿Con una bufanda del puzón aquí detrás? Tampoco. Pero con el brazo que se te cae. ¿Todo lo demás? Pues lo han explicado bien. Así marca. Partidazo. Interesante que Marcelino quiera hacer un partido largo para el Real Madrid. Creo que es lo que más le conviene al Atletic. ¿Por qué? Porque algunos de los jugadores del Real Madrid llegan sin descansar. Fede Valverde ha parado muy poquito y creo que tendrá minutos. Los brasileños han llegado y casi se han subido a un autobús rumbo a Bilbao, como quien dice. No está Benzema. No está Mendy. Entonces un partido largo, en teoría, el Real Madrid va a venir peor. Un partido que se vaya con un marcador muy igualado hasta los últimos minutos. El Real Madrid va a venir peor porque físicamente, va a haber jugadores que no puedan dar la talla. Entonces Marcelino creo que la táctica, más allá de cómo quiera que juegue su equipo, la quiera llevar por ahí. A mí es un partido que me apetece mucho. Creo que es un partido grande. Un partido muy, muy bonito de Copa del Rey. Un partido en el que vamos a pasarlo mal. En el que el Atlético es un muy buen rival. Y en el que el Real Madrid no llegan las mejores condiciones. Porque además, los que veis al Real Madrid de hace años, ya sabéis que después de un parón, siempre nos cuesta un poquito más. Y vamos a ver. Me interesa mucho el tema de la alineación. Creo que van a jugar Casemiro, Kroos y Modric. Creo que va a jugar David Zalava por la banda izquierda. Y Nacho como central junto a Militao. Supongo que va a jugar Dani Carvajal de titular en la banda derecha. El riesgo ya sabemos, que se vuelva a lesionar. Y arriba es donde tengo más dudas. No me extrañaría jugar a Gareth Bale de 9, por ejemplo. Aunque tendría más, lógicamente, la inactividad y tal, que pusiera Jovic. Que sé que tiene muchos haters, pero hoy la alineación tiene mucho de supervivencia. Hoy Ancheotti se tiene que adaptar a unas circunstancias muy especiales para intentar sacar el partido de adelante. A lo mejor hay algunas permutas que no tienen toda la lógica que esperásemos. Pero, repito, hoy es supervivencia. Y en un estadio como Samames, ante un equipo como el Athletic, en una noche de copa. Es lo que hay. Otros lo tienen que ver desde su casa. Nos quedamos con ello. Gracias por acompañarme. Me voy a la cama tres o cuatro meses. Nos vemos en el siguiente.